Se ha ido a la audiencia del gobernador justamente por el incumplimiento del traslado o del orden de traslado que ha emitido el tribunal octavo de sentencia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que han dicho del tribunal? Bueno, justamente que el 18 de octubre debe reintelarse la audiencia con la presencia del gobernador. Es inapelable, no es modificable esta decisión porque los juicios deben revisarse de manera presencial y con las partes y de manera ininterrumpida. ¿Por quinta vez, no? Esta es la quinta vez que se suspende la audiencia. No tiene avance y es lo que nos sorprende. Justamente el Ministerio Público viene encubriendo la comisión de estos hechos delictivos. Anteriormente ya se ordenó la remisión de los antecedentes del mayor Roger Sánchez Albornoz y el Ministerio Público ha rechazado esta denuncia. Por otro lado, desde el régimen penitenciario lo que hacen es cambiar a los directores de Chonchocoro cada vez que existe uno de estos incumplimientos. Es decir, que están socapando, están encubriendo esta actividad delictiva y se están burlando justamente del llamado de la autoridad, en este caso del tribunal.